Si tú no tienes salud emocional y mental, tú no tienes nada. En los temas actuales, para mí la salud mental es uno de los más que se tiene que tocar. Por eso traigo una profesional, una persona que nos puede profundizar más de la salud mental. Tenemos la psicóloga Joaris Aibar. Gracias por estar aquí, Joaris. Un placer para mí, agradecida de la invitación y pues que yo creo que más gente joven se esté dando cuenta la importancia de incluir en los temas cotidianos un poco sobre salud mental. Pues es genial porque estamos llegando a todos los espacios que es importante hacer presencia. Claro. Empezando para, quiero profundizar más en los temas de salud mental, pero cómo tú te interesas sobre la salud mental. Porque yo un tiempo trabajé en comunidades y yo digo que trabajar cerca de salud mental es un trabajo complicado porque tienes que despegarte. ¿Cómo nace ese interés para dedicarte a la salud mental? ¡Guau! Pues mira, yo creo que a Joaris le interesó la salud mental desde los 15 años. Se dio cuenta que tocar vidas a través de inspirar, a través de ayudar, a través sobre todo de conectar. Yo creo que el interés llegó a mí por la palabra conectar. Tenía un deseo de conectar con los seres humanos y sobre todo creo que conectar con las vulnerabilidades, conectar con la tristeza, conectar con la indecisión, conectar con el miedo, conectar con esa parte débil que las personas ven como débil, pero es parte de lo que somos, de nuestra esencia como ser humano, conectar con la aceptación, que es algo que muchas personas no se les hace tan fácil ver. Y yo creo que desde jovencita tenía ese interés, además de poder llevar la palabra desde un espacio distinto. Yo creo que todas las personas escogemos desde dónde aportar y yo creo que todo lo que hacemos es importante. No importa desde qué lugar lo hagamos, tiene un impacto o ese debería ser el norte, tener como un propósito de vida que te mueva a impactar a los demás y a tocar. Y yo creo que el mío venía por aquí, era esto, la salud mental, la psicología. Y más luego cuando se da la oportunidad de plataformas, de poder llegar, como lo que tú estás haciendo, lo que yo hago desde mi plataforma. Y yo creo que la idea de la psicología, desconstruir un poco lo que muchas personas opinan de la psicología y poder llevárselo en arroya habichuela. Poder decir, sabes que la psicología no es el miedo o no es eso que tú crees que es para algunas personas, sino es para todos. Todos deberíamos conocer un poco de lo que es la salud mental, lo que es el autocuidado, lo que es mantenernos al día, cuidarnos, lo que es conectar con nuestras necesidades y sobre todo lo que es conocernos. La psicología está en todos los espacios. Todo tiene que ver con salud mental. Es bien interesante y es bien importante que profesionales, porque pienso que a veces a las redes sociales hay ciertos profesionales que le tienen como cosas porque a lo mejor hay contenidos que la gente puede considerar no profesionales, pero es bien importante que psicólogos, que doctores estén dentro de las redes sociales porque hay personas, a lo mejor otras personas, hablando de temas de salud mental sin tener conocimiento. Y es bien importante que usted, siendo una profesional, decidas crear contenido porque es bien necesario y hace mucha falta. ¿Cuándo tomaste esa decisión? O sea, ¿qué viste? Tú dices, hace falta hablar de esto en las redes. Mira, yo creo que como todas las personas, la mayoría, la pandemia nos dio una oportunidad de empezar a ver lo que era realmente importante y más allá, yo creo que nos presentó esto de vivir en automático, hizo de tenernos a todos y conectar con quiénes somos y qué vamos a hacer, para dónde vamos. Así que esa oportunidad de la pandemia, que a la vez fue un desafío, un reto para la mayoría de seres humanos y de ahí es que mucha gente empieza a llegar más a la terapia. Pero la pandemia me dio a mí como persona, más allá, como humana, antes que psicóloga. Yo siempre tengo ese slogan, yo digo, yo soy humana antes que psicóloga. Y siempre ha sido el mensaje que llevo, lo llevo desde ahí. Soy un ser humano como cualquier otro, tengo miedo, tengo luchas internas y poder mostrarme tal cual, aún siendo la profesional, me ayudó a través de las redes sociales, sobre todo Instagram, que es la más que me muevo, ayudó a que se creara la marca de hablando con la psicóloga y yo poder, como te dije ahorita, yo poder llevarle temas importantes, todo tipo de temas, a todos tipos de edades y poder que ellos se pudieran identificar. Así que la pandemia sí me dio la oportunidad a mí también de salir de la zona cómoda, de decir esto me gusta, esto me encanta, pero esto tiene que salir de la oficina. Porque los que llegan a la oficina son unos cuantos, pero ¿qué pasa con todo ese mundo de gente que está en las redes? Que definitivamente Facebook e Instagram no es terapia, pero sí es una oportunidad de llevar de una manera sencilla un poco de psicoeducación. Y yo creo que, con eso soy feliz, si puedo llevarle un poquito de educación, de calma, de paz, de esperanza a alguien, ya yo creo que entonces estoy cumpliendo con mi propósito. Y yo creo que fue de ahí. Yo decía, pero yo, Ari, te vas a quedar únicamente en la oficina, pero ¿qué pasa con los demás? ¿Qué pasa con las demás personas que les tienen miedo? ¿O se creen que no les hace falta porque no se las ha educado para eso? ¿Cómo tú puedes impactar esas vidas de una forma distinta? Y de ahí es que nace hablando con la psicóloga, y si ves mi página, tiene contenido para todas las edades. Yo hablo mucho de sexualidad, que es un tema que me apasiona. Yo hablo mucho de relaciones. Es una de las áreas donde yo me especializo. Yo trabajo con parejas todos los días. Y yo le hablo mucho a los jóvenes, a esta generación que utiliza más Instagram, TikTok. Entonces, pues me encanta, porque noto cómo día a día más se interesan y están rompiendo un poquito con los tabúes. Ya me dicen, es que no me importa, puedo reconocer que voy a terapia y me encanta. Lo digo, se lo digo a mis amigas, se lo digo a mis amigos. Me parece genial también cómo los hombres están llegando a terapia. Cada día son más los hombres que llegan allí y se sientan, y lloran, y se muestran tal cual son. Y me parece genial. O sea, yo se los reconozco, porque que un hombre, con toda la historia, con toda la cultura, con lo que nos han enseñado. A veces hablamos únicamente de la mujer, pero también hay que hablar de los hombres. Porque también tienen unas necesidades que cubrir, y que lleguen allí. Y yo les digo, wow, qué bueno que estás aquí, que te trajo. Porque verlos allí buscando cómo mejorar como personas, cómo conocerse, me parece genial, maravilloso. Así que definitivamente la pandemia me dio una oportunidad de mover mi propósito en otra dimensión que no esperaba. Es tanto así que yo incluso cuando uno menciona la palabra autoestima, lo primero que le viene a la mente a uno es una mujer. Hay muchos hombres con baja autoestima, y yo creo que a los hombres no se les enseña hablar de baja autoestima. Y pienso que ese yo no me pasa nada de esa baja autoestima. Esto, ¿qué podemos definir como, para poder entender si una persona tiene baja autoestima, qué es autoestima en general? Mira, la autoestima es la valía, o sea, el valor que tú te das a ti como persona en el mundo. A veces lo confundimos con el autoconcepto, que es un poco parecido, pero el autoconcepto tiene que ver un poquito más como que como yo me veo en la imagen. Y definitivamente los hombres, como tú dices, sí tienen baja autoestima, o muchos de ellos, y también tienen un autoconcepto un poco lacerado. Entonces, lo hablamos únicamente para las mujeres, pero ¿qué pasa con los hombres? Se quedan ahí vulnerados y no se les habla de esto, no se les educa en la escuela nunca. Yo siempre digo, en la escuela nunca no tienen una clase tan importante como lo era amor propio, relaciones saludables, autoestima. Así que yo no pierdo las esperanzas que algún día empiecen a dar esa clase, pero ese curso no lo dieron. Y pues, no lo vivimos, fue invisible. Y hay que educar, hay que aprender. Entonces vemos hombres vulnerables o vulnerados que no se atreven cómo reconocer, oye, aquí yo estoy viviendo ansiedad, no, eso es de mujeres. Oye, aquí yo estoy viviendo depresión, no, es que eso es de débiles, eso es de mujeres. Entonces, volvemos a lo que es la sociedad, lo que se nos ha enseñado por tanto tiempo, ha impactado totalmente el cómo las personas pueden identificar, cómo se sienten, lo pueden reconocer y se pueden, y pueden decir, ¿sabes qué? Hasta aquí. Mira, algo que tenemos ahí, ¿verdad? Todas las personas, miramos a los artistas como estas personas que todo lo pueden, estas personas que son el modelo a seguir. Y en los últimos años hemos visto cómo, de alguna manera, se han mostrado tan vulnerables. Y dice, y la gente dice todavía hoy, pero es que lo tiene todo. ¿Qué es todo? Si tú no tienes salud emocional y mental, tú no tienes nada. Así que, ¿qué es todo? Dinero, fama. Yo creo que las estadísticas te dicen que el dinero y la fama no es suficiente cuando por dentro te estás muriendo, cuando por dentro no te conoces, cuando llevas una lucha de ansiedad, de depresión, cuando tienes una relación que no está funcionando. Así que, ¿qué es todo? Yo creo que deberíamos comenzar por definir qué es todo para cada persona. Y la gente apuesta a cumplir sus sueños, a ser el mejor profesional, a tener la mejor familia, a viajar, y se le olvida algo tan básico, pero tan necesario, como lo es la salud emocional y mental. Si tú no te sientes bien, tú no tienes nada. No importa cuánto dinero, cuántos logros, cuántas empresas, tú no tienes nada. Entonces, lo más básico que olvidamos se vuelve lo más importante y necesario para la vida de cualquier ser humano. Entonces, vemos a este artista que ha ganado tantas cosas y de repente lo vemos desplomarse. O este artista y decimos, ¿pero qué le pasa? ¿Qué es débil? ¿Qué le faltó? ¿Qué tuvo la infancia? Empezamos a buscar culpables, pero no vemos la necesidad, que es ahí tangible, que todos tenemos, de cuidarnos, de empezar a mirarnos. Sí, es el afán de querer, querer, querer. Y yo creo que como mismo cuidamos la salud física y el gimnasio, yo, aunque obviamente no tengo conocimiento psicológico, yo tengo una teoría de que es como si tú te metes una mala comida al cuerpo, el cuerpo lo va a sentir. Si tú te metes malos pensamientos, si te metes malas corporaciones, por ejemplo, en las redes sociales, te levantas y ves que una X persona, por ejemplo, yo tengo 30 años y me pongo a comparar que un compañero mío se compró una casa y yo no la tengo y me pongo a comparar y me estoy metiendo, me estoy alimentando la mente de cosas, de comparaciones, voy a caer en esa trampa de que no he logrado nada, de que me falta. Y esa constante prisa de querer, de querer estar más arriba, que es bueno, no es malo querer tener más, pero puede convertirse en una cárcel por lo mismo, ¿no? Puede convertirse totalmente en una adicción, porque no se nos da la base de eso. Se nos explica el qué deberíamos tener y qué deberíamos poseer, pero no se nos enseña cómo vivir hasta que eso no llega o cómo vivir si eso no llega como queríamos que se diera. Algo que es bien importante es empezar a entender que lo que nosotros imaginamos y soñamos no siempre va a ocurrir de la misma forma que lo soñamos y no significa que sea menos, que sea más, significa que la historia de nosotros la vamos construyendo día a día. Entonces, no hay forma de todas estas expectativas de vida que creamos, que tenemos desde niños o niñas, no hay forma en que posiblemente eso se cumpla de esa forma que lo teníamos planificado y esto que hacen las personas les cree inseguridad, entienden que son fracasados y no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que el mundo, el mundo lo vamos caminando distinto y el mundo siempre nos sorprende con algo. Entonces, si tenemos fortaleza interna, que para nada tiene que ver con lo que dice la gente de tienes que ser fuerte, la fortaleza interna es otra cosa, es permitirte ser vulnerable, permitirte caer en ocasiones para poder prepararte para lo próximo. Entonces, si empezamos a cambiar el mindset, la mentalidad, la mente es poderosa, pero no significa que siempre la tengamos que presionar, a veces le tenemos que permitir a la mente descansar, a veces tenemos que soltar y dejarla fluir. Entonces, la mente es tan y tan poderosa que si nosotros empezamos a programarla, pero no desde la exigencia, sino desde la vivencia, vamos a empezar a experimentar otras cosas en la vida y vamos a empezar a ver cada circunstancia como una oportunidad para aprender, para cambiar, para plantarme, para hacer algo distinto y vamos a empezar a mirar la vida como un juego, como una oportunidad que tengo todos los días. ¿Qué pasa en un juego? ¿Qué pasa en un juego de baloncesto? A mí me encanta el baloncesto, ¿qué pasa? Todos los días podemos ganar, los mejores equipos siempre han ganado, los mejores jugadores fallan a veces el canasto, fallan, ¿no? Si vamos a Michael Jordan, ¿cuántas veces fallo versus cuántas veces en sexto? En la vida se trata de eso, de empezar a ver que no es cuántas veces fallé, sino es cuántas veces yo lo volví a intentar de otra forma. Entonces, si empezamos a verlo como un juego, siempre tenemos que ir con las dos cartas, una de ganar y una de perder. La de perder no significa que ya todo quedó ahí, sino significa que hay que intentarlo de otra forma o hay que intentarlo una vez más. Y ese mindset no nos lo enseña. Nos enseñan que si esta era la carrera, si llegaste primero fue súper bien, si llegaste quinto, ¡ay bendito, qué terrible! Fallaste, no eres el mejor. No, porque si empezamos a mirar, hay mucha gente que puede hacer algo bien. Y si lo miramos desde el uno al diez, pues alguien tiene que ser el uno. Entonces, el que es el uno no puede haber 20 personas que sean el uno. Hay un solo uno. Entonces, si lo vemos desde esa manera, si queremos ser siempre el uno o queremos ser el dos, entonces la obsesión con el lugar, con la posición, también tiene que ver con la fortaleza interna. Hay personas que dicen, ¿qué me da? No me importa. Yo quiero hacer esto, no me importa en qué lugar lo haga, después de que sea mi propósito y mi pasión. Entonces, yo creo que la mentalidad acompañada de un propósito en la vida nos ayuda o nos permite llevar una vida mucho más balanceada y saludable. Ahorita decías, la comparación, la comparación nos mata. Nos mata lentamente y no nos avisa. El compararnos ahora en un mundo de redes sociales que estamos todo el tiempo predispuestos a lo que hace el otro, a lo que tiene el otro, a lo que logró el otro. Por ejemplo, el 50% de las cosas, y digo al azar porque esto no lo aplica a nadie, pero el 50% de las cosas que ocurren en las redes sociales posiblemente sean creadas para algo. Y esto no le quito el valor a nadie, pero posiblemente fueron creadas para algo. Entonces, si yo empiezo a comprar o a comprarme que eso, que alguien me vendió esa historia, es así y tiene todo eso, yo voy a estar frustrado toda una vida. Entonces, si yo empiezo a mezclar, a unir el mindset con la fortaleza interna, con entender que en la vida yo construyo mi camino y que mi camino jamás puede ser como el del otro, yo empiezo a entender que la vida cada quien la vive distinta. Hace poco yo decía en una entrevista que yo estaba viendo la fama que tiene hoy día Karol G, que dentro de las mujeres, yo creo que ahora mismo se ha posicionado dentro del género urbano como lo más grande. Y yo estaba recordando hace unos años, como yo la conocí, como escuché de ella. Y recuerdo que hace unos años atrás Karol G no era la persona más influyente del género urbano, como hace un año, dos años para acá. Habían otras personas, pero ¿qué lo hace distinto? Yo creo que cada quien tiene su momento. Y que cada quien cuando le llega su momento lo tiene que aprovechar. Pero el que no sea tu momento para lo que ve el mundo, no significa que no sea un buen momento para trabajar. Si hace cinco o seis años no era el momento de Karol G y ella se habría quitado, no habría podido ser hoy la persona que es a nivel musical. ¿Ves? Entonces, yo creo que el foco hay que tenerlo en lo que yo quiero. Y eso también es salud mental, porque si yo estoy comparándome con los demás, yo no estoy viviendo en presente, yo no estoy viviendo mi vida. Y si yo no vivo mi vida, yo estoy dejando que el mundo decida por mí. Y eso también es salud mental. Entonces, si yo empiezo a decidir por mí, a decidir qué paso hoy, a decidir qué hago si fallo, yo empiezo a tener control. Y si yo empiezo a tener control, yo puedo sentirme estable, yo puedo sentirme balanceada, yo puedo sentirme cómoda en mi propia piel. Y eso es salud mental. Vivir en destiempo nos aturde mucho. El mejor ejemplo es la pandemia. La pandemia jamás íbamos a imaginar que andar sin mascarilla en un momento dado era un privilegio. Hasta que no pasan esas cosas. A veces tienen que pasar esos cantazos que no tenemos ni control. Muchas cosas no están en mis manos. Por ejemplo, subir un contenido y que la gente lo apruebe con likes o lo apruebe con views, no está en mi control. Mi misión es hacerlo. Lo que vaya a pasar con él, sin pasto o no, no está en mis manos. A lo mejor no funciona y no tiene ni culpa, ni es ni porque es malo o porque es bueno. Porque en realidad yo creo que no hay una vara para medir qué es bueno y qué es malo. O sea, hay cosas que pues tienen su propósito de ser. En el caso de que te especializas, en el caso de pareja, estaba pensando, y esta es mi percepción y me corrige, hoy día son más efímeras las parejas o buscamos con esto del ghosting, como que las personas buscan más, como que yo sé que hay un lado de que, obviamente, si no me conviene, me voy. Pero, ¿dónde yo puedo encontrar el balance de que, maybe es cuando más me afecte, como se debe luchar un poco o me debo alejar? Ay, ya, mira, esto de las relaciones que te dije ahorita que a mí me apasiona, pero definitivamente yo creo que en cada momento histórico se dan nuevas relaciones, se dan nuevas demandas de personas y, por consiguiente, de parejas. Así que, definitivamente, las necesidades de las parejas de hoy para nada tienen que ver con las parejas de antes. Y no es que está bien o está mal, cada quien tiene su tiempo y pues tiene sus demandas. Así que hay que empezar a mirar las necesidades que tienen las parejas de hoy. Definitivamente, el mundo que estamos viviendo se da también para que haya espacio a otras experiencias de pareja. Y eso hay que tenerlo claro. Para poder entender lo que está pasando. Así que, en una sociedad líquida, como se ha conocido, como se conoce, o en parejas líquidas que se les dice a aquellas parejas que no están muy alineadas a comprometerse. Es como que, pues, si funciona, si no me voy rápido. Que quieren experimentar la pasión en gran intensidad o quieren experimentar algo en gran intensidad a nivel de pareja. Pero luego es como que, pues, cambio. Así que, estas nuevas demandas han traído distintas experiencias como el ghosting, ¿verdad? Que de repente la dejo, lo dejo en visto y continúo. Lo que son las apps, ¿verdad? De citas, que esas son unas nuevas demandas. Yo de repente atiendo parejas que se conocieron apps de citas y, pues, las tengo que atender exactamente como una pareja que se haya conocido caminando por ahí. Porque son nuevas maneras de intimar y de conocerse y, pues, todas son válidas. Pero traen consigo unos retos y unos desafíos bien grandes. Y definitivamente a mí me fascina trabajar con las parejas de hoy. Pero hay mucho tema que abarcar. Esto de las relaciones saludables que se viene hablando, ¿verdad? Un poquito más y la gente viene diciendo, no, yo quiero una relación saludable. Yo creo que en Instagram, en la pandemia, se puso de moda el término de qué tóxica o qué tóxico. Una relación tóxica y tóxica. A veces yo decía, Dios mío, la gente lo sigue utilizando como moda. Pero no sabe profundizar sobre qué realmente es eso y cuánto impacto tiene eso en la vida de cualquier persona. Y yo les digo a todo el mundo, ¿verdad? Cuando llega a terapia, la gente llega a terapia muchas veces identificando tengo ansiedad, tengo depresión, tengo malestar o algo me falta. Y cuando uno explora, de repente está en una relación de pareja que es disfuncional. Eso también te afecta a todo. Así que la persona que tú decidas o la persona que tú escoges para compartir tu vida o compartir una parte de tu vida es una persona que impacta mucho en tu salud emocional. Y a veces no sabemos eso y nuestro cuerpo nos empieza a hablar. Ay, me da mucho dolor de cabeza, me siento mal. Y cuando vengo a ver, no hay buena comunicación, te tratan mal, tienen una relación disfuncional, hay peleas todo el tiempo, hay discusiones, no coinciden, no conectan, no se llevan, han perdido eso, han perdido la parte de conectar, de sexualidad, está afectada. Y todo eso tiene un impacto bien serio en lo que es la salud mental, el desempeño en el trabajo y en los proyectos de vida. Yo le digo a las personas, tienen que ver con quién están al lado y a quién están escogiendo. Y tienen que también mirarse, porque ¿qué estás dando tú en esa relación? Porque a veces es muy fácil juzgar que no tengo del otro, que yo espero del otro. Pero ¿qué tú esperas de ti como pareja? ¿Qué estás dando tú como pareja? Claro. ¿A dónde tú quieres llevar? ¿Cuál es tu próximo nivel? Las parejas hoy día, o yo creo que en todos los tiempos, pero las que yo tengo la oportunidad de ver son las de hoy día, están en una lucha constante, o la mayoría de ellas, y a veces están viviendo también como en automático. O sea, ¿qué tú esperas de ese espacio, de esa relación? ¿Qué te hace estar ahí si no te soportas, no te llevas, no conectas? ¿Qué te hace seguir gastando energía y tiempo de tu vida que puede ser utilizada para tantas cosas grandiosas en esa relación? ¿Qué les hace a ustedes? Porque a veces son ambos. A veces son ambos que están en guerra. ¿Y qué lo hace? ¿Para qué son pareja? Muchas veces uno, me la interrumpo, a veces uno cree, o yo viví con el concepto mucho tiempo que ella es mía y creo que las acciones de ella me pertenecen a mí. Y a veces queremos controlar eso, hasta con las amistades que se pasa, porque se nos enseñan a ellas, mi mujer, es mi esposa, y esa yo creo que esa pertenencia, como si fuera un objeto, como si fuera, creo que de la manera que nos criaron así, de que esto es mío, nos lleva mucho a confrontar las acciones de tu pareja o hasta de amistades. Definitivo, y qué bueno que lo traes y lo reconoces, porque tampoco es tan fácil no aceptar eso, pero ver a la pareja como alguien que me pertenece, es terrible para la salud de la misma pareja, porque la realidad es que el amor, el amor nada tiene que ver con control, el amor tiene que ver con libertad. Yo soy, tú eres, tú me permites, yo te permito. Entonces son dos personas que desde la libertad se escogen y deciden estar juntos, deciden ser, pero sin dejar de ser individuos, sin dejar de ser personas. O sea, el hecho de unirte a otra persona no te quita tu esencia, no te quita tu individualidad. Tú sigues existiendo, pero decides dentro de tu existencia compartir con esta otra persona. Y si los seres humanos empiezan a tener esa perspectiva de relación de pareja, pueden llevar una relación mucho más sana y saludable. Un tema que yo trabajo todos los días, el teléfono, las redes. O sea, mi pareja tiene derecho a tocar, a tener la contraseña, a coger el teléfono y mirar lo que hay ahí. ¿Hasta dónde están los límites? ¿Hasta dónde vivimos la confianza en la relación de pareja? ¿Hasta dónde los celos son normalizados y permitidos? Así que es un impacto de todo. Y volvemos, las redes nos presentan de repente unos reels ayudándote a cómo tomar el teléfono de tu pareja y cómo verificar X cosa. Entonces no ayudan, no cooperan en ese proceso. Pero sí, para una relación sana y saludable que va a impactar tu salud emocional, es bien importante que esa pareja tenga claro que no se pertenecen, sino que están compartiendo vidas juntos, que tengan claro la importancia de la comunicación. A veces, de repente, tengo una pareja que en la parte sexual está afectada, pero es una pareja que no se comunica, es una pareja que tiene conflictos a diario, es una pareja que no conecta a través de palabras, a través de caricias, a través de abrazos, pero quieren que funcione la sexualidad, no hace sentido, ¿no? Entonces es un impacto en la pareja. La pareja es un equipo, es una decisión. Entonces se tiene que trabajar. Tú no puedes llegar a un lugar diciendo que vas a trabajar, pero quieres sentarte y no quieres hacer absolutamente nada, porque es como que, ay, ya me dieron esta posición, pues ya no tengo nada que hacer. No, porque te dieron la oportunidad, pero ahora tú tienes que trabajar todos los días para ganarte esa oportunidad. Pues lo mismo pasa en las relaciones de pareja. ¿Qué pasa? Ah, pues nos amamos, ya estoy, ya me siento cómoda o cómodo, no tengo que hacer nada. No, tienes que hacer mucho. Y todos los días. Porque si no, eso va a acabar. Y eso les toca a cada persona en una relación. Definitivamente. Si no, y mira, yo estaba, mientras estaba haciendo las preguntas, muchas las hice a base de mi experiencia. Como que yo me he ido como que educando a través de muchos contenidos. Yo visité, fui a terapia, y a veces yo entendí que a veces yo esperaba demasiado de afuera. Para yo estar feliz tenía que cambiar el gobierno, tenía que cambiar esto, tenía que cambiar esto, tenía que cambiar esto. Y dije, es que yo no puedo controlar nada de eso. Entonces va a tener que cambiar todo. Y si espero por eso, no voy a tener salud mental, no voy a tener el balance que yo quiero tener. Porque obviamente, para mi percepción, yo quiero tener, yo, mi aspiración es tener un balance. Porque obviamente no siempre se está feliz. No siempre se, obviamente, y tampoco siempre se está triste. Pero yo, lo que a mí me ayudó fue a tener, fue como que lo que es de afuera, tú no lo controlas. Controla como, el filtro como tú recibe las cosas, porque no es que como quieras las cosas no te van a doblir. Que venga, por ejemplo, un cliente y me salga con algo. Me puede aturdir, pero yo sé que eso viene de afuera, o sea, que yo no lo puedo controlar. Y empecé a verlo, que no controlarlo de afuera y no esperes tanto de afuera, sino trabaja en ti. Y empezaron a cambiar las relaciones. Mi negocio empezó a cambiar porque empecé a exigirme a mí. Empezaste a cambiar el foco. Me encanta. Mira, definitivo, desde el mindfulness, hay algo que se le dice, soltar. No cambiar, no luchar con lo que no puedo cambiar. Se dice que el sufrimiento radica en eso, en que queremos cambiar lo que no podemos cambiar. Hay muchas variables que van a estar siempre por ahí, las cuales no nos toca a nosotros ni cambiarlas, ni dominarlas, sino permitirlas. Así que lo que yo no puedo cambiar, lo permito. Puedo establecer resistencia en el sentido de hasta aquí llega a mi límite, pero lo permito porque no me corresponde a mí mirarlo. Sin embargo, lo que yo sí puedo cambiar, que tiene que ver conmigo, yo lo puedo entonces trabajar. Y ahí radica. Hablaste ahorita de la felicidad. Mira, la felicidad es una decisión. Para nada es esta cosa que vamos a alcanzar algún día y está así como que en algún lugar esperándonos. Así que desde la pirámide de Maslow, era como que empezabas por lo básico, por lo necesario, ibas escalando según la pirámide hasta llegar a la autorealización. El teórico Maslow, llegabas hasta la autorealización, desde el humanismo, esa es la mirada. Ah, bueno, pues, cuando llegas hasta la autorealización, ahí te sientes feliz y estás realizado y conseguiste la felicidad. Luego empezamos a ver como que, ok, esto está chévere porque está muy bueno. Bueno, sin embargo, ¿por qué tendría yo que esperar llegar hasta acá? ¿Pero y qué pasa si yo no llego hasta acá? Entonces, la felicidad es una decisión. Es una decisión de que, ¿sabes qué? Aunque yo quiero esta casa, yo soy feliz con esto que yo tengo hoy. Si me estoy moviendo a trabajar para eso que yo quiero, ok. Yo controlo llegar acá, no del todo, algo. Pues trabajo en lo que yo puedo. En lo que yo no pueda controlar, lo permito. Asimismo, todo en la vida. Sí, yo quiero ser esto en la vida. Yo quiero alcanzar esto, otro. Hay cosas que no dependen únicamente de nosotros. Lo que depende de nosotros es el esfuerzo que le ponemos a algo. Todo lo demás es exterior y no lo controlamos nosotros. Entonces, ¿por qué sufrir? ¿Por qué engancharnos en lo que no podemos cambiar? Dijiste las relaciones. Yo creo que cuando cambiamos esa mirada se trastocan las relaciones con el mundo entero. Porque si yo no puedo cambiar a esta persona, pues yo me cambio yo. Y me acepto yo y permito ser. Desde el libro Los Cuatro Acuerdos, que es uno de mis libros favoritos, básicos, que se los recomiendo a todo el mundo. Los Cinco Acuerdos, discúlpame. El acuerdo número dos creo que era No te tomes nada personal. El acuerdo dos creo que decía No te tomes nada personal. Ese libro es maravilloso porque en No te tomes nada personal es poder mirar, permitir que lo que los demás hacen no me impacte. Entonces, esa mirada de que los demás hagan no me va a impactar a mí. Tiene un peso bien grande porque yo empiezo a decir, ¿sabes qué? Lo que le hizo el otro, lo que hace el otro, o lo que yo entiendo que me hace el otro, no tiene que ver conmigo. Entonces, tiene que ver con la persona. Tiene que ver con lo que tiene la persona, con lo que carece la persona. Entonces, esa mirada desde el libro Los Tres Acuerdos es maravillosa. Es poder soltar y ser libre porque sabes que lo que tú hiciste no me va a impactar a mí, no tiene que ver conmigo, sino tiene que ver contigo, con lo que tú eres y ahí lo dejo. Entonces, vivo una vida mucho más libre. Entonces, tenemos el libro Los Cinco Lenguajes del Amor, que es otro libro maravilloso, son dos de mis libros favoritos. Y ese libro Los Cinco Lenguajes del Amor nos permite ver cómo cada ser humano expresa el amor. ¿Por qué es importante? Porque tiene un impacto increíble, porque a veces te decimos, esta persona no es cariñosa, esta persona es de esta manera. Es que no estás mirando cómo esa persona expresa el amor, porque esa persona expresa el amor distinto a ti, no lo hace que no tenga amor, o no hace que no sea cariñoso. Es que su manera de expresar es distinta. Entonces, hay personas que expresan el amor con detalles, hay personas que expresan el amor con abrazos, que es contacto físico, hay personas que expresan el amor con palabras afirmativas, hay otras que expresan el amor a través de obras, de actos. Entonces, todas son válidas. Todas esas maneras son igual de válidas, lo que pasa es que son distintas. Así que es maravilloso lo que podemos encontrar a través de la lectura. Una herramienta que tú le puedas dar a la gente, a lo mejor, no sé si un concepto, algo básico, para que las personas estén atentos, posiblemente hasta de amigos. ¿Cómo yo puedo estar atento de mí mismo o de alguien cercano para yo decir, esta persona me está tirando luz de que algo está pasando con esa persona? O sea, es como que a lo mejor hay personas que lo disimulan más, pero algo que las personas puedan estar pendientes de un familiar o de sí mismo para decir, tienes que verificarte, que siempre debemos estar en constante analizándonos, pero que ya yo estoy cayendo en algo donde no puedo estar, en una zona donde no debería estar. Dicen más bien como tipo si la persona se puede estar dando indicadores, banderas rojas como de depresión, de ansiedad o de malestar emocional. Mira, yo creo que empezar a observar en vez de mirar, porque vivimos todo el tiempo como todo el tiempo tratando de completar, de que me dé el tiempo. Y una de las maneras de ver lo que necesita el otro muchas veces preguntando, estando para el otro, pero preguntando desde el interés, desde la escucha activa. Dicen, ay, ¿cómo estás? Pero es como que algo de la normalidad cotidiana que decimos, pero realmente, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Qué sientes? Eso nos hace conectar y cuando nosotros estamos conectados con el otro nos damos cuenta cuando algo no anda bien, porque el espacio lo dice, la vibra, el espacio lo dice. Y si es alguien que queremos, nos vamos a dar cuenta más rápido. Pero definitivamente no hay forma de tener, no, yo voy a saberlo el segundo, pero estar observando, estar consciente de las necesidades mías nos ayuda a estar conectados con otras personas. Y siempre recomendando la ayuda, la ayuda emocional salva vidas, definitivamente. Así que el empezar a asumir que es recomendar ayuda y hablar desde uno de que uno no siempre está bien, pero hay maneras de estar bien, es bien, bien importante. Recuerda que la vida nos trae siempre algo que no esperamos. Y el libro ¿Quién se ha llevado mi queso? que es uno de mis favoritos también, en ese libro habla de eso mismo. De repente los ratoncitos iban al mismo lugar donde tenían su queso y era como que ya no tengo que buscarlo en más ningún lugar. Pero de repente la vida un día se los quita. ¿Qué pasa con dos de ellos? Empezaron a, se molestaron, se enojaron, se deprimieron, se frustraron, se paralizaron. Por meses no se podía mover de allí. Es mi queso, aquí yo comía, aquí yo era feliz. Y entonces la vida nos enseña que, pero se movió el queso, te tienes que mover con el queso. Ya el queso no está ahí, entonces ¿qué vas a hacer? Te tienes que mover, puedes llorar, es válido. Puedes quedarte unos días, es válido. Pero luego tienes que levantarte o el que está al lado que te ayude y los dos se arrastran y se empiezan a mover, a buscar su queso a otro lugar. El queso cambia de lugar, no significa que no hay algo allá afuera para nosotros. Todos los seres humanos tenemos una oportunidad siempre y siempre también tenemos una nueva oportunidad de ser y de hacer. Claro. Para cerrar, y esto te lo pregunto, en tu ámbito como profesional, y otra persona lo puede ser, a lo mejor no precisamente se dedica a la psicología, pero ¿qué estrategia tú usas para desconectarte? Porque en el ámbito que tú estás, tienes que tener ese switch de apagarlo, o cualquier otra persona en su trabajo. ¿Alguna estrategia para que se desconecte? Porque uno no puede estar en ese constante trabajo, en ese constante, que a veces es lo que quiere que la gente, la gente quiere que pase, que esté ahí siempre trabajando. Sí, pues mira, aquí yo te comparto algo de Joaris Lumana, que es super workaholic, o sea, yo amo trabajar, amo lo que hago, yo siempre estoy creando, pero a veces la gente que me ama me dice, detente, también tú necesitas un espacio, necesitas respirar, así que yo conecto con la gente que amo, conecto con las cosas que me encantan, por ejemplo, beber una taza de café en un lugar abierto, para mí es vida, para mí es desconexión, tener una conversación cálida con una persona que amo, para mí es vida, o sea, me devuelve y me deja ser Joaris Lumana, él hace el grounding, o sea, lo amo, que es conectar con el exterior, con la naturaleza, poder empezar a observar qué veo, qué siento, qué puedo tocar, qué puedo percibir, qué puedo oler, nos conecta con los sentidos y conectar con los sentidos nos mantiene aquí conscientes y presentes, entonces poder también salir de las rutinas es importante, no siempre podemos viajar, claro está, pero a veces no necesitamos viajar, un paseo, irnos a algún lugar cercano, pero desconectar, a veces apagar el televisión, la computadora, el celular es necesario por unos segundos, reír, para mí reír es súper poderoso, así que me encanta reír, río a través de muchas cosas, con personas que me hacen reír, a través de libros, a través de videos, escuchar podcast, o sea, brutal, escuchen este podcast definitivo, pero escuchar podcast me encanta, o sea, me ayuda a desconectar y volver a conectar con lo necesario, escuchar a otras personas, yo creo que aprendemos de todo el mundo, y me encanta escuchar a otras personas, los nuevos talentos, la creatividad, el arte, me encanta admirar el arte de todas las formas, la música, todos los géneros, no tengo problema, yo creo que eso y bailar, o sea, yo le digo a todo el mundo, te sientes mal, baila, te sientes bien, baila, te sientes cansado, baila, o sea, para mí el baile es sumamente poderoso, nos lleva a experimentar otras sensaciones increíbles, así que sí, hay muchas maneras, yo creo que la que le sirva a cada persona es la buena, pero todos necesitamos espacios de autocuidado, más allá que el masaje, que es genial, importante también, pero conectar con la esencia, con lo que necesito, el sentirnos amados, también es importante, porque somos humanos y parte del ser humano es socializar, sentir que estamos y que somos importantes para otros, y sobre todo, y lo más importante, siempre tener un propósito de vida, el propósito de vida nos va a ayudar a levantarnos, a no quitarnos, a seguir, a meterle, a darle con todo, así que tengan un propósito de vida, porque con el propósito podemos continuar, continuar, y la vida la vamos a ver distinta, porque no vamos a verla como una competencia con el mundo, sino con un trabajo que hacemos para nosotros, porque vamos a dejarle algo al mundo. Súper, gracias Joari, tremendo posca, me encantó, yo sé que la gente se va a llevar mucho de aquí, y que se repita, gracias, y gracias por el contenido que hace. Gracias, y gracias por la invitación, y para mí un honor, cuando quieras me vuelves a invitar y vengo acá. Gracias.